Les voy a platicar sobre este pequeño desorden que tenemos aquí. Estas florecitas, estas plantas y florecitas me las han regalado muchas de ustedes. Y una de ustedes me regaló esta, que fue la primera que empecé a cuidar. Y pues ya había pasado su temporada de florecitas y ya estaba así toda peloncita y de repente le empezaron a crecer estas otra vez. La verdad, yo nunca había sabido cuidar las orquídeas y que crecieran otra vez estas plantitas, estas florecitas, pues me hizo súper feliz. Así que gracias Ale, porque tú me las regalaste. Y esta también, está preciosa, preciosa. Todavía tiene muchas florecitas. Allá están dando el tour de Pandora. Yo volteo, pero sí volteo. Bueno, pero como nosotros ya lo hicimos, estamos aquí siendo felices. ¿Qué? ¿Qué es esto? Y viene a saltar, pero la verdad es que salto mal. No mames. ¿Qué? ¿Cómo que vienes? ¿Qué nosotras nada? Diciendo que... Niñas, no. A ver, venga, venga. No. O sea, ya no es sorpresa para ti. ¡Oh, Dios mío! ¿Sí? Ah, perfecto. Oh, Dios mío. Esto es de Benito Santos. ¿Sí? ¿Ya nos la podemos poner? ¡Oh, Dios mío! Están allá, hay visitación. No, esta es mi parte favorita. Vean esto, estos son jabones. ¿Qué son? Geles de ducha. Geles de ducha, de los. Obvio. Obvio, microbio. ¡Wow! Sí, te lleven nada. Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Hermosos! Niñas, estoy muy nerviosa. Tengo una confesión y una sorpresa que hacerles. A ver, niñas. No, así, así. Macarena, ¿dónde estás, bebecita del amor? Ven. Macarenita, bebé. Agarranme. Agarranme. Mira, mamá. ¿Qué? Mira, tengo algo que decir. Ay, no, eh. Si quieres ganar conmigo. ¿Qué? ¿En serio? Sí, no, me voy a ganar. ¿En serio? ¿En serio? Digo, ay, no. ¿De verdad? Digo que sí. Digo que sí, niña. No, 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 no. Porque sé que esto ya no es fiel. Adiós, amor. Me voy de ti. Y esta vez para siempre. Me voy sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós. Quiero a su bandera cuando no es la salida. Hoy te entiendo nunca, que todo lo quiero. Siempre sabe, hacerme respirar profundo. Ya no es nada con la izquierda y de pelea con el mundo. Si fuera más que amarte. Pensé en ti día y noche. Y no sé cómo olvidarte. No te acerbas. Adiós, amor. Gracias. Gracias.